Hola amigos de MEGA, hoy vamos a hacer otro análisis geopolítico, en este canal hacemos ese tipo de análisis. En este caso vamos a hablar de lo que está pasando básicamente en dos países, en Chile y en Bolivia. A pesar de que lo que está sucediendo, este tipo de convulsiones que está sucediendo en esos dos países, está pasando también en otras partes del mundo, no solamente en estos dos países. Pero me parece que analizar lo que pasa en estos dos países en particular, nos va a dar un entendimiento mejor, tanto de la situación mundial, como de lo que está pasando en Latinoamérica y Sudamérica en particular. Vamos a empezar diciendo, bueno lo básico, en Bolivia y en Chile, en esos dos países, hay una crisis. No es el mismo tipo de crisis. Bueno, brevemente quiero decir que después voy a enmarcar lo que está sucediendo dentro de todo el esquema globalista general y geopolítico mundial, pero primero quiero empezar por lo particular. Bueno, tenemos dos crisis. Por un lado tenemos que en Chile hay una crisis económica, social, política y también, debajo de todo eso, una crisis cultural. Y ahora voy a decir por qué. En Bolivia no es el mismo tipo de crisis. En Bolivia lo que tenemos es una crisis electoral, económica y política. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, evidentemente Bolivia y Chile no son países iguales, son países muy distintos. Por un lado Bolivia, tenemos que es un país bastante pobre, bastante subdesarrollado todavía. Mientras que Chile es un país relativamente desarrollado, no es un país rico, pero tampoco es un país pobre. Bueno, la riqueza está mal distribuida, pero ese es otro tema. En Bolivia no creo que haya tanta riqueza para repartir. Hay muchos recursos naturales, pero eso no necesariamente quiere decir que haya riqueza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero que todo, hay que decir que en ambos casos se llegó a límites. Hay dos límites que se tocaron acá. Dos límites de etapas que llevan a esta crisis. Por un lado tenemos que en Bolivia, vamos a pasar por Bolivia en este caso, se llega a un límite con el modelo de Evo Morales. Que para sacarnos todas las etiquetas y estupideces, porque hay que decir la verdad, muchas veces se habla de estupideces, y no es por insultar a nadie, pero muchas veces se habla de cosas que no son. Así que lo que tenemos en Bolivia no es socialismo, comunismo, no, no. Lo que tenemos en Bolivia es claramente un capitalismo de Estado. Es decir, tenemos que el Estado tiene presencia en lugares estratégicos de la economía con respecto a los recursos naturales y algunas cosas más, y que en base a tener esos recursos, los administra para intentar desarrollar el país, hacer cierta asistencia social y demás. Ese sería un capitalismo de Estado a la boliviana, obviamente que se puede llamar a sí mismo bolivarianismo, socialismo, no es eso, es capitalismo de Estado. Ese modelo está llegando a su límite. ¿Por qué? Porque tenemos que la población de Bolivia, que se veía marginada en los anteriores gobiernos, ahora se ve, bueno, se vio con el modelo de Evo Morales, con la llegada del MAS, del partido Evo Morales al poder y demás, se vio integrada a la sociedad política y a la economía boliviana. Pero hay que entender que en Bolivia hay una discriminación atroz y feroz hacia los indígenas bolivianos. ¡Feroz! ¡Feroz! No es más o menos. No. Una discriminación deshumanizante, realmente. Donde el sistema político estaba totalmente en manos de los criollos y en algunos casos mestizos, pero nada más. Los indígenas no existían prácticamente, muy poquitos. A pesar de ser probablemente la mayoría de la población, aunque ahí también hay un... Bueno, no sé si exactamente la mayoría, pero casi la mayoría. Con Evo Morales eso se rompe, se integra la población indígena a Bolivia, al Estado boliviano, a la sociedad boliviana, en todos sus aspectos prácticamente. Entonces eso le dio un impulso muy fuerte a Evo Morales para poder mantenerse del poder durante mucho tiempo. Eso es lo que pasó en Bolivia. Pero llegado el momento, ya la gente quiere más. Es decir, bueno, llegamos acá, conseguimos estos derechos, conseguimos la integración, tenemos poder político, bueno, ahora queremos mejoras, más mejoras de las que tenemos. Hubo mejoras de infraestructura, hubo algunas mejoras obviamente en la educación, en distintos aspectos. Economía, obviamente, Evo Morales, el gobierno de Evo Morales viene creciendo. No hay crisis económica tradicional en Bolivia. El gobierno boliviano administró bien los recursos y Bolivia crece. Entonces ese no es el problema. Ahora paso a Chile brevemente. Chile, tenemos otro modelo obviamente, que es un modelo que tiene más años que el de Bolivia. Bolivia tiene apenas 14 años, el de Chile tiene 30 años. Es un modelo que algunos llaman neoliberal, yo llamaría un modelo liberal, clásico, no hay mucho más. A la chilena, obviamente, a la chilena. ¿Cuáles son las bases de este modelo? Mantener las cuentas públicas en orden. Manejar, igual a Bolivia, acá lo que la gente no quiere decir, muy similar a Bolivia, mantener la posesión de los recursos estratégicos. Chile mantiene la posesión de los recursos estratégicos en mano del Estado. Eso le permite muchas veces financiarse. Lo mismo que en Bolivia. No hay mucha diferencia en ese sentido. La diferencia está en cómo se organiza la sociedad. Qué tipo de economía tiene la sociedad. Pero Chile en cierto sentido también es un capitalismo de Estado a la chilena. donde se puso mucha presión a la clase trabajadora, mucha presión impositiva, mucha presión social inclusive, ya que mucha de la gente que se considera de clase media o clase trabajadora tradicional no puede acceder a determinadas cosas como puede ser salud, educación superior y eso. Por lo tanto, hay que decirlo, que Chile también se llegó a otro límite. A diferencia de Bolivia, Bolivia es un país muy convulso, tuvo siempre muchos problemas, muchos problemas. Chile, sin embargo, es un país que tuvo pocas veces problemas, pero tuvo problemas graves las veces que los tuvo. En este caso, lo que está pasando es otra vez tener problemas graves. Chile llega a su límite el modelo. Chile, al igual que Bolivia, tiene crecimiento económico. Ambos países, esto es lo que para mucha gente es difícil de entender. Ambos países, Bolivia y Chile, crecen económicamente. Les va bien en la macroeconomía. Pero acá no es solo la macroeconomía. Acá es una cuestión de lo que la gente quiere. Porque si bien ambos países tienen buenas las cuentas en verde, no tienen las cuentas en rojo, una gran parte de la población de ambos países siente que eso, que haber hecho las cosas bien, no los beneficia personalmente. Un chileno puede decir, bueno, yo trabajo, yo pago mis impuestos, me esfuerzo para prosperar. A Chile le va bien, pero a mí no me va bien. Yo no tengo lo que quiero. Yo no tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiero. Tengo que morirme trabajando, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y no veo los beneficios del trabajo. Apenas estoy al límite. En Bolivia es algo similar, obviamente en otro nivel, porque Bolivia viene de un lugar mucho más abajo. Económicamente y socialmente. Pero mucha gente en Bolivia dice, bueno, nosotros trabajamos, nos sacrificamos por el gobierno, apoyamos a Evo. Queremos más. Está bien, nos pusiste un teleférico acá o allá. Pero queremos más. Queremos una educación buena. Queremos un sistema de salud bueno. Queremos orden. Y el Estado se quedó. Y en Chile también el Estado se quedó. Porque si bien hubo mejoras en infraestructura y demás, el Estado se quedó. El Estado se olvidó de las aspiraciones de la gente. Bueno, entonces tenemos dos límites. Dos límites distintos, a niveles distintos. Pero que es similar. Es similar. Hay que entenderlo como algo similar. Son dos países latinoamericanos donde un modelo llega a un límite por las aspiraciones de la gente. Uno se llama a sí mismo defensor del capitalismo, el otro defensor del socialismo. Ninguno de los dos es lo que dice ser. Los dos son capitalismo de Estado. Bueno, y esto me refiero brevemente a las etiquetas. Bolivia aparentemente, el gobierno boliviano defiende el socialismo, bolivialismo y no sé cuánto más. De hecho, no es así. O de hecho, uno dice que Bolivia es socialismo, entonces cualquier cosa es socialismo. Porque en Bolivia los empresarios tienen sus empresas, no se expropió a los grandes capitales. Solo las cosas estratégicas de los recursos naturales, nada más. Y en Chile lo mismo. En Chile sí, grande defensor del capitalismo y demás. Y bueno, pero ¿por qué no privatizan el cobre? ¿Y por qué no? Porque sería algo tonto hacerlo. Digamos, una cosa son las etiquetas y otra cosa es la vida real. Eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces ya puedo pasar a algo más geopolítico, propiamente dicho, que sería las injerencias. Porque tengo que hablar muy brevemente de algo que es la injerencia que está teniendo en Chile del foro de San Pablo. Que el foro de San Pablo, que esto, que lo demás. Que Maduro dijo. Porque acá les pido que usemos la inteligencia. Usemos la inteligencia. Brevemente. Realmente, usemos la inteligencia siempre, pero en este caso más. El foro de San Pablo es un organismo que coordina partidos de izquierda en Sudamérica, por lo menos. No sé si en Latinoamérica. Ahora, el foro de San Pablo, como escuché decir a una persona, a un youtuber, generalmente no me refiero a nadie, pero en este caso lo voy a hacer porque realmente me llamó mucho la atención. Un youtuber que se llama El Presto, diciendo que el foro de San Pablo toma el lugar de la Unión Soviética o algo así. Es ese tipo de nivel lo que tenemos que escuchar. ¿Quieren comparar un foro donde se coordinan partidos políticos con un Estado, la segunda superpotencia mundial? Es decir, no tiene sentido, muchachos. No tiene sentido. El foro de San Pablo no es el culpable de que en Chile la gente salga a protestar. Porque de la misma forma uno podría decir, bueno, si todo esto es una gran conspiración del foro de San Pablo, entonces ¿por qué en Bolivia hay tantos problemas? Si son gente tan inteligente que el SEBIN, que la inteligencia cubana y que no sé cuánto, y pueden generar lo que están generando en Chile. Discúlpeme que se los recuerde. El modelo de los llamados neoliberales, que no sé si son neoliberales, estos son etiquetas. Bueno, que tienen la etiqueta neoliberal, era el modelo. Si lo logran hacer ahí, entonces muchachos, listo, ríndanse. Porque la verdad, la misma gente que dice que Cuba es un desastre pobre, destruida, Venezuela es un desastre pobre, destruido, que la gente no tiene para nada, que no pueden hacer nada, que son la misma gente que dicen, no, Venezuela y Cuba tienen tanto poder como para destabilizar al país más estable de la región. Entonces no, acá hay algo que no tiene sentido. No, el foro de San Pablo, los partidos de izquierda a nivel continental no tienen la culpa de lo que está pasando en Chile. Obviamente, a Río Revuelto, ¿no? Sí, están aprovechando políticamente los partidos de izquierda y populistas lo que está pasando en Chile. Es evidente. ¿Quién no lo haría? Obvio que van a aprovechar. De la misma manera que los partidos de derecha están aprovechando lo que está pasando en Bolivia. Todos aprovechan las situaciones. Eso no significa que las causen. A ver, seamos gente inteligente, coherente, Chile tiene un problema social, político y cultural en el sentido de que la gente se cansó de ser ciudadano de segundo en su propio país. Es obvio que en Chile hay una clase dirigente súper rica y tienes una clase trabajadora o una clase media inclusive, pero que también trabaja, digamos, son trabajadores también, que no accede a lo básico que en otros países. Sí, en Argentina se accede. Lo básico es la educación pública y salud gratuita. Si vos sos una persona muy pobre que quedaste fuera del sistema, podés acceder a eso. Obviamente tienes mil millones de pesos más. Entonces, evidentemente, lo que piden los chilenos es algo similar a eso. Está el ejemplo de Argentina al lado, que es un país en crisis y demás, pero que siempre puede mantener eso. En cambio, en Chile, un país que le va bien no lo puede hacer. Bueno, son cuestiones también culturales, ¿no? Entonces, ya pasando a algo más general inclusive, tenemos el problema de Latinoamérica. En general, Latinoamérica es el continente probablemente más desigual. Hay zonas del mundo que también son muy desiguales, como la India, África y otros países, otras zonas. Pero Latinoamérica es especialmente desigual. La desigualdad es la base de la inestabilidad siempre. Esa inestabilidad puede manifestarse de distintas formas. Puede manifestarse a través del crimen, puede manifestarse a través de la radicalización política, puede manifestarse, bueno, de distintas formas. Pero la desigualdad es la base de problemas. Obviamente, nadie habla de una igualdad perfecta, probablemente el más utópico de las anarquistas sale de algo así, que son el 0,001% de la población. Lo que gran parte de los analistas políticos, políticos y gente normal apunta, es a algo más igualitario. Un poco más igualitario, donde no haya tanta diferencia, tanta diferencia entre las partes más bajas de la sociedad y la parte más alta. Diferencia va a haber, es evidente. Incluso en los países comunistas hay diferencia entre el modo de vida de la clase dirigente y la clase baja o trabajadora. Siempre va a haber diferencia. Es casi inevitable. Pero, ¿qué nivel de diferencia? ¿Qué magnitud de diferencia? Bueno, en Latinoamérica tiene un gran problema con respecto a eso. Ya hablando de cuestión ya más geopolítica, en marcarlo esto dentro de las luchas globalistas entre el modelo chino y el modelo occidental. Chile probablemente se está acercando en estos días a un modelo más chino. ¿Por qué lo digo? No porque Piñera haya dicho que va a ser mejor a sociales ni nada por el estilo. Sino por la represión que vemos en Chile. Una represión muy grande, muy grande, muy violenta. Digamos, Chile fue uno de los precursores de este capitalismo moderno en el cual se mezcló la violencia estatal, un gobierno autoritario con la liberalización económica. Que tampoco es esta gran liberalización, sino más bien en la concentración económica. Existe el peligro de que se revierta a eso. De que Chile vuelva, se revierta a ese estado original del modelo que está teniendo ahora. Es decir, un gobierno autoritario y liberal en lo económico o concentrado en lo económico. Bolivia, por otro lado, también puede revertirse a un modelo anterior. En este caso sería un modelo caótico, oligárquico que tenía previo a la llegada de Evo Morales al poder. Sería como bajar nuevamente un escalón. Lo mismo con Chile, bajar nuevamente un escalón. Esos son dos peligros, o un peligro, porque es lo mismo básicamente los dos países. Bajar, volver, revertirse a algo anterior, a algo superado. Y peor, bastante peor en muchos aspectos. Entonces, ¿va a pasar eso? No lo sé. Existe la posibilidad de que ambos modelos puedan mejorar, de que puedan evolucionar, de que Chile pueda realmente hacer mejoras sociales, y la población se integre más, y que Bolivia también haga algo similar. Habrá que ver qué es lo que pasa. En todo caso, hay que decir que Latinoamérica es un continente muy desigual, y que ningún modelo realmente extranjero lo puede solucionar. Ni el modelo chino, ni el modelo occidental. Tiene que encontrar un modelo propio que le permita achicar la desigualdad, desarrollarse económicamente, desarrollarse en infraestructura, tecnología, cultura, educación y demás. Así que bueno, ese fue mi análisis, espero que les haya gustado. Y bueno, suscríbanse para más análisis. Los hago no muy seguido, tal vez una vez a la semana intento hacerlo, a veces no llego. Este canal no lo puedo monetizar ni nada, así que lo hago por gusto nomás. Así que bueno, si les gusta este tipo de cosas, no tan seguido, pero de vez en cuando, suscríbanse ahí, algún otro contenido también puedo llegar a subir. Así que bueno, gracias a todos, saludos.